Vamos a ver que todos nos decantamos por la calavera y un furios y es que ¿cómo no lo vamos a hacer si lo hemos visto vencer a todos sus contrincantes? Nosotros mismos no teníamos como esa necesidad de ganar, aunque tuviéramos a todos en contra. ¡Tenemos victoria para Leviathan! ¡Que se lleva la serie! Que acaba de pasar, Leviathan nos cerró la boca en todas las predicciones a todos los talentos del día de hoy. ¡Suscríbete y activa la campanita! Hola, soy Juan Vidal, tengo 23 años, mi nick en juego es Billy, juego de ADC para Leviathan en el equipo de Wild Rift. Para mí dedicarme a los eSports de 24-7 es como un sueño, la verdad. Siempre desde chico estuve muy pendiente de los juegos y la verdad que es una experiencia muy hermosa estar en una GH, moverse en el ambiente del competitivo. ¿Y quisiste que haya? ¿Para estar acá? ¿Pudiste que haya? ¿Cómo pude ser? Sí, vine de La Rioja a Buenos Aires para sacarle el máximo provecho para el Olcito Salvaje en que salimos primero. Y la final fue contra Furious Gaming, jugamos 5 mapas, ganamos 3-2 y fue una final que estuvo bastante entretenida, la verdad que hubo mucha tensión, pero supimos manejar la presión del competitivo y pudimos ganarles. Se dice por ahí que jugás distorsica, ¿es verdad? Sí, la verdad que estuve volando en fiebre ese día, estuve aislado en la GH incluso y el resto de los chicos estaba en la office. Y nada, estuve aislado ahí con un posible caso de COVID, pero no, dio negativo por suerte, así que estamos chill. ¿Y tu mamá, tu familia, qué piensas respecto a eso? Y mi familia siempre me apoya en la banda, desde que salió acá incluso. Le dije, che vieja, voy a dejar de laburar para dedicarle 100% el juego. La verdad que estoy muy agradecido a mi familia si está viendo esto. Hola, soy Rodrigo, tengo 18 años, me conoce más por mi nick EUNA y soy jungla de Libertani Sport. Mi pasión por los deportes electrónicos empezó cuando yo era más chico, alrededor de los 12 años. Cuando veía a mis hermanos jugar un juego llamado Gear Software 3, en donde topeaban mucho las ranks, se podría decir. Por la influencia de ellos empezó más este recorrido. Entré el proyecto por una publicación de Twitter en el que buscaban jungla para Legatán. De ahí pude tener contacto con Cubo, el cual me hizo pasar. Estuve entrenando con ellos un mes, en el cual pude pasar la prueba y firmar contrato. La abstención de vivir una AGH al principio fue algo difícil, convivir con los demás, pero al paso del tiempo se fue tranquilizando y ahora vivimos como si fuéramos una familia toda. Si, cuando se anunció el torneo, esperábamos clasificar dentro de los 6 primeros para ya venir de forma presencial y jugar tratando con el equipo. Si, extraño porque mi mamá está viviendo allá, la tengo muy lejos y nada, solo por ella. Al principio yo entraba como suplente para reforzar el equipo. Después de un tiempo subí mi nivel y pude quitarle, por así decirlo, el puesto a mi otro jungla que sería Destru. Y lo mismo pasó al revés, donde yo quedé suplente y pude retomar la titularidad jugando contra Ebro. ¿Y cómo fue en esta situación de volver a tener la titularidad en medio de una semifinal? Y bueno, me agarró algo de ansiedad porque estaba justo ya en una semifinal, era algo muy importante. Pero después de eso lo tomé normal, ya no se me complicó. Buenas, mi nombre es Gastón, me dicen Cubo. Tengo 34 años y soy de Buenos Aires. Actualmente soy el manager de WebRift para Leviatán y Esports. Armar el proyecto de WebRift fue toda una aventura. Empecé a laburar con un proyecto, un dossier, más o menos de 10 hojas por ahí. No quería entrar en una organización así nomás. Bueno, fue ahí cuando me contacté con Fer, la verdad que un copado. Y bueno, le gustó el proyecto. Nada, le di para adelante y ahí fue cuando empecé a charlar con todos los chicos. Cuando se anunciaron que eran cuatro equipos que iban al presidencial, en ningún momento nos fuimos, estamos ahí. Somos parte de los cuatro. Y ahora vamos a México con una muy buena posición que nos da otro aire. Queremos llegar al Mundial. Después lo que pase al Mundial va a ser otra cosa. Mi nombre es Agustín Probel, tengo 30 años. Soy psicólogo de deporte de Leviatán. La psicología en los esports es tan importante como el deporte tradicional. Y usualmente es el que hace la diferencia en el alto rendimiento. ¿Por qué? Porque el entrenamiento psicológico lo que hace es dar un plus justamente. Un jugador que está preparado mentalmente puede afrontar más presión, puede afrontar más estrés, puede estar más concentrado, puede tener más herramientas para rendir óptimamente. El trabajo con los chicos es igual que con muchos otros rofters, básicamente. Digamos, una planificación que arranca con una fase de evaluación y diagnóstico. Una segunda fase que más de asesoramiento y planificación. El trabajo que se va a realizar de intervención, sobre todo. Una tercera fase, como decíamos recién, de intervención y psicoeducación. Donde se le explica a los chicos las cuestiones más teóricas. Y donde se lleva a cabo la intervención propiamente dicha. Donde se enseña bien las técnicas que tengan que incorporar. Y una última fase, que sería la fase de reevaluación. Donde revisamos si lo que se aplicó, las intervenciones que se realizaron fueron efectivas o no. Mi nombre es Oscar Vilca. Mi nickname en juegos es Destru. Soy jugador de Leviathan Esports, de Wilriff y juego en la jungla. Un día normal de mi vida es levantarme a las 8, 9 de la mañana. Después desayuno o algo tranca. Después como a las 10 y media vengo acá a la office. Entreno un rato. Después hasta las 12 y 50. Una vez me voy al colegio. Del colegio salgo a las 5 y media. A las 6 estoy de vuelta en las office. Y después entreno hasta las 8, 9. Depende del día. 10, 11. Y ya eso. Nada más que eso. Y con el Wild Riff me gustaría llegar... No sé. Imagíname. Me gustaría llegar al mundial. Ganar el regional que está ahora. Y me gustaría competir bastantes años. Y llegar al mundial varias veces. Viajar por distintos países. Solo compitiendo. Y yo de acá a 5 años me veo laburando de streamer o cosas así. Me veo acá en Argentina también. Me gusta mucho el país y no pienso dejarlo. Y ya eso. ¿Y si en algún momento te llevo una oferta para Europa? ¿Irías? Yo iría. Pero no me quedaría toda mi vida en Europa. Volvería a Argentina. ¿Por la familia? Sí. Más que nada porque es el lugar al que ya me acostumbré. Y me gusta mucho Argentina como es. Y bueno. Hola. Mi nombre es Robin Andrés Roca. Más conocido en Wild Riff como Androck. Que es mi nick actual. Tengo 24 años. Soy de Bolivia. Actualmente vivo aquí. Y soy top laner del equipo de Leviathan para Wild Riff. Bueno. Entrenar desde lejos a mí se me complicó mucho. Bueno. En general al equipo. Porque aparte que yo no pude juntarme con ellos a jugar el último campeonato. que se juntaron en la gaming house de Leviathan. Yo acá en Bolivia jugaba 130 MS de latencia. Y los MS en un MOA más que todo. Bueno. Tanto como un MOA como un shooter. Se nota demasiado. Porque al menos a un alto nivel como hacemos nosotros los jugadores competitivos. Se nota demasiado. Entrades corto. Alguna habilidad que salga muy tarde. Sí. Literal ese día fue todo muy fuerte. Literal. Yo estuve a nada de llorar de la alegría. Y nada. Justo Billy también estaba con el problemita ese. Estaba solo en el cuarto. En la habitación. Y nada. Todo por llamada. O sea. Con Billy nos quedamos en la llamada gritando. No sé. De todo. Cosas que hasta que no podemos decir acá. Bueno. Yo. Desde mis ocho años. Más o menos. Soy muy fan del fútbol. Bueno. Lo sigo siendo. Y. Siempre estuve. Viste. En una escuela de fútbol o algo así. Hasta que. A mis 15 años. Llegué a un equipo profesional. Se llama. Guaviraca. De la primera división. Estuve en la juvenile. Hasta que. Fui ascendido a primera. Pero. No pude debutar. Me agarró. Justo mis 17 años. Estaba terminando el colegio. Y me tocaba la universidad. Actualmente estoy estudiando. Eh. Ingeniería en redes. Yo me veo campeón. Estas últimas semanas. Los scrims contra equipos muy fuertes de Brasil. Tanto de Brasil como de Latinoamérica. Hemos enfrentado. Y nos está yendo muy bien. Creo que yo estamos para salir campeones en México. Espero sea de todo. Hola. Soy New Cosmo. Head Coach del equipo de Diatam. Para la escuadra de Wild Rift. Tengo 25 años. Vengo de Córdoba. Y eres estudiante de Ingeniería. ¿Por qué? Principalmente porque tuve que hacer un cambio radical de mi vida a esto. debido a que tienen demasiadas exigencias como profesional para hacerlo. Pasar de analista a ser coach. Principalmente abocó un cambio muy importante en la parte de gestión de grupo. Y a su vez también de cómo tenía que plantear mi mindset en los jugadores. Y la planificación con todo el cuerpo técnico. Y me gusta más ser coach la verdad. Principalmente los objetivos son a corto plazo. Primero ganar el regional. Para tener la posibilidad de poder ir al mundial. Y de ahí bueno. Determinar principalmente que es la de más largo plazo. Tener un cupo en el mundial y para la próxima liga de radio. Hola mi nombre es Lucas. Juego para el Viettine Sport. En el carril de medio. Minigas Lumech. Y tengo 20 años. La experiencia de vivir en una GH. Bastante linda. Tener a las personas con las que hablabas por Discord antes. Tenerlas cerca. Es una muy linda experiencia. Te conoces mejor. Y también ayuda a que el equipo. De un salto grande ante mi nivel. Y de acá 5 años me viendo. Haciendo playo todavía. De algún equipo. De algún modo. Si es que se da la oportunidad. No. Sin haber quedado. Pero. Yo creo que voy a ser player. Porque creo que no explote todavía todo el potencial que tenga. Yo soy Elías Díaz. El más conocido en el negocio Sport como Ojeda. Tengo 19 años. Y soy support del Viettine Sport. Me decidí a ser jugador profesional. Por unos amigos. Que jugaban proyectivo. A veces me invitaran a jugar. Y a mí me gustaba mucho competir. En su momento no me costaba tanto. Entonces me decidí a entrenar. Después de unos meses. Entrenar y entrenando. Me invité a un equipo. En donde empecé a competir. Y fui escalando así. De equipos amateos y profesionales. Hasta llegar ahora a un equipo muy profesional. En la final de contra Furious. El primer partido. Estábamos muy enfocados. Ya habíamos. Hablado sobre las estrategias. Nos fue muy bien. Después en el segundo. Entre tanta emoción. Yo creo que. Un poco. Fue. Nos jugaban un poco los nervios. Y nos sacaron un mapa. Después en el otro retomamos. Y bueno. Cuando le ganamos a Furious. Que fue en la última partida. Teníamos muy claro lo que teníamos que hacer. Para ganar la partida rápido. Y vos que sentiste cuando ganan. Alivio. La alegría. Cuando ganamos. Bueno. Una alegría. Sí. Siempre es una alegría. Por el trabajo que haces en equipo. Y todo lo que uno está viviendo. En ese momento. Y después. Este. El pensar de que. Nos falta. Un poco más para. Lograr lo que queremos lograr. ¿No? En lo que es en equipo. Las cosas buenas. Se consiguen. En base a rutinas. Nos guste la disciplina. No nos guste. A la mayoría no nos gusta. Pero si queremos un objetivo grande. Hay que elaborar. Soy Christopher Kran. Me especializo. En método de roce. Y utilizo. Técnicas. De mindfulness. Meditación. Y varias otras. Para. Ayudar a la performance. De los jugadores. La sensación que tengo con el grupo. Es que. Son un grupo humano. Excepcional. Diverso. Y. Que. Paso a paso. Fueron ganando confianza. En este mes y medio. Casi dos de convivencia que tienen. Pudieron. Crecer muchísimo. Trabajar muy en serio. En lo que son. Screams. Y todo lo que es el entrenamiento de ellos. Tanto también con mindfulness. Meditación. Y todas las técnicas. Que fuimos viendo también. Eh. Junto con el psicólogo. Trabajamos un montón. Y el grupo está súper súper. Metido. En todo lo que es ese crecimiento. Así que creo que. Para. Para lo que se viene. Están preparadísimos. ¿Lo ves ganando en México? Los veo ganando fácil. 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 que tenemos, no nos llevamos, pato de la mano con eso y por todas esas cosas creo yo que vamos a ganar a mí.